En este momento aquí en Fútbol a Fondo, aquí estamos con Jorge Fermán, con Carlos Ordóñez, Julio Núñez, Orlando Ponce Morazán Un saludo Jason y lo llamamos para nos dimos cuenta de su renovación con Real España y se ha informado o ha trascendido de la posibilidad de que usted pueda ir a la MLS al equipo de Kansas ¿Cómo va todo Jason? Bienvenido a Fútbol a Fondo Muy buenas noches Orlando, gracias por la invitación y bendiciones a todos y bueno, la verdad que bien bien contento por la oportunidad que se me ha presentado ahorita y bueno, espero primeramente Dios las cosas que me puedan dar allá y bueno, ir convencido de quedarme y bueno, espero yo primero ser el próximo legionario ¿Usted cuando renovó con Real España? Porque tenía ofertas, nos enteramos de Maratón y también del Motagua entre otros equipos, del mismo Olimpia, dejó claro usted que al haber una oportunidad en España lo dejaba salir Sí, sí, claro, siempre lo hablé con Elías, ¿no? Bueno, la verdad que en España siempre va a ser mi casa la verdad que siempre se portaron bien conmigo, estoy agradecido con toda la directiva y bueno, con Elías que es una excelente persona, tengo buena relación con él y bueno, él estaba sabido que si se me presentaba una oportunidad de salir al extranjero no había ningún problema, entonces antes de renovar puse a cláusula de que si se me presentaba alguna opción para salir para afuera antes del 31 de... Antes del 31 de... ¿De enero? De enero, ya salía sin ningún problema, entonces la verdad que lo bueno es que quedamos en buenos términos y al final él sabe cómo lo manejamos Bueno, al escuchar que dice, el España será mi casa A ver, Fermán, ¿qué le quiere preguntar a Jason? Jason, buenas noches, qué gusto saludarte Sobre este tema del Kansas City y esta opción que hay ¿Es algo concreto? ¿Es todavía una posibilidad? ¿En qué nivel está a esta hora de la noche esa opción para Jason Mejía de irse a la MLS y a este equipo donde milita Roger Espinosa? Bueno, como te digo, he estado entrenando fuerte con el equipo ahorita, con el Real España De la nada se dio esto ahorita, lo venía hablando con el presidente entonces al final fue precisamente hoy que me notificaron entonces ellos quedaron encantados con mi video y todo entonces voy a hacer toda la pretemporada con ellos es como una prueba que voy a ir ahorita y al final ya todo depende de mí pero voy con la convicción de quedarme y espero yo primero ser el próximo legionario y entonces la verdad que muy agradecido por la oportunidad y que se me ha presentado Dios primero las cosas se me den Una primicia aquí en Fútbol a Fondo ya, Julio porque todo se manejaba como un rumor Ya el mismo futbolista lo está confirmando que está viajando para Kansas Exactamente, Jason, buenas noches, felicitaciones ojalá que realmente seas figura ahí al lado de Roger Espinosa las condiciones climáticas son muy especiales a esta altura del año me imagino que ya estás informado de todo esto y quisiéramos saber si ya hay una fecha concreta de viaje Sí, sí, este domingo salgo de acá para presentarme ya con el equipo el lunes a la pretemporada Entonces, como te digo, solo queda darle las gracias a Dios ahorita y por el tema climático uno está acostumbrado a eso Entonces, por eso siento que no va a haber ningún problema Entonces, voy con muchas ganas, con la convicción de dar lo mejor de mí y que me pueda quedar y espero que primeramente Dios se pueda dar y bueno, ese siempre fue mi sueño, no dar ese salto hacia el extranjero Entonces, agradecido con Dios que se me haya presentado ahorita y bueno, solo queda darle las gracias a Dios Jason, en primera instancia saludarte, felicitarte por esta oportunidad que llega para tu carrera y consultarte cuál es el alcance de lo que has platicado de lo que has negociado ¿Desde cuándo se dieron estos acercamientos? ¿Ha sido el Kansas el único equipo interesado? ¿Han habido otros? ¿Y cómo lo estás manejando tú y tu agente y incluso el mismo Real España este tema? Bueno, se venía dando desde diciembre, ¿no? Al final yo se lo hice de saber a Elías que mi prioridad era salir al extranjero pero bueno, sin duda igual yo sé que ellos no querían que me fuera del equipo como te digo, al final estoy agradecido con el España y bueno, al final o sea, lo del Kansas se dio de la nada porque estaba convencido bueno, ya al final de quedarme acá pero siempre estaba la posibilidad de salir al extranjero pero no esperé que iba se iba a dar de la noche a la mañana tan rápido, ¿no? de que ya una vez me notificaron ya que iba a viajar para allá obvio, uno uno ya se alegra, ¿no? porque como te digo o sea, venía buscando esa oportunidad entonces solo quiero darle las gracias a ellos nada más no creo que él es el que siempre ha estado ahí bueno, mis familiares y todo eso entonces no te puedo decir nada más Sí, Jason, me llamó mucho la atención lo que mencionas sobre ir a Kansas a una especie de prueba es decir, hacer esta pretemporada e intentar ir a convencer no hay nada entonces desde la parte contractual con ellos hablado es así así te lo han planteado solo como una opción de irte a probar e intentar poder convencer y quedarte y firmar un contrato posteriormente ¿es así? Bueno, ya todo depende de mí al final, como te digo voy a la pretemporada a hacer la pretemporada con ellos y al final todo depende de mí no en dado caso que no 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 me quede allá como ves ya firmé la renovación con el España pero bueno, en dado caso que no me quede allá regresaría al equipo y bueno pero como me dice Elías que vaya con la convicción de quedarme yo sé que de igual manera él está muy contento que se me haya presentado esta oportunidad por más que él quería tenerme ahorita en el equipo pero al final él siempre me dijo que él cualquier oportunidad que se me presentara para salir no había ningún problema no iba a haber ninguna traba para irme pero del tema contractual ya todo va a depender de mí y ya firmar el contrato una vez que esté allá Jason ¿Quién es su empresario? ¿Quién es el que ha promovido toda esta negociación? ¿Por cuánto tiempo sería tu vinculación con el equipo de Kansas si logras pasar toda la pretemporada? Y ¿Pudiste haber sido un agente libre? Porque renovaste con el Real España no sé si pensando en función de lo que estás planteando porque también tenías otras propuestas Sí, sí tenía buenas propuestas aquí de Honduras tanto como en Motagua Maratón bueno hasta el mismo victorio Lancho casi la mayoría ¿Túba la liga? Sí, prácticamente pero al final siempre mi primera opción fue salir no hizo el tema de la gente me dijo que lo mantuviera bajo perfil y bueno solo te puedo decir que ojalá primeramente Dios se me dé la oportunidad de quedarme allá y voy con muchas ganas solo eso te puedo decir con la convicción de quedarme y bueno ¿Con quién viajas? ¿Quién te acompaña? Te preguntabas si tenés algún representante ¿Quién es tu representante? ¿Con quién estarás viajando el domingo a Estados Unidos? ¿Vas a Kansas o vas a otra ciudad donde está siendo pretemporada a Kansas City? Viajo solo viajo solo de aquí bueno salgo aquí de San Pedro de San Pedro voy para voy para Atlanta de Atlanta salgo para Arizona Arizona en Arizona ya está siendo pretemporada correcto si es un lugar preferido por cuestiones climáticas Jason una última pregunta por lo menos de mi parte porque hay mucha gente de Real España que te está escuchando en este momento que está obviamente deseándote mucha suerte pero quiere saber la gente de Real España con qué Real España se van a encontrar en esta nueva incursión en este nuevo torneo tuviste ya algún acercamiento con el Palomo Rodríguez con su cuerpo técnico con la manera de trabajar aunque no estarás y ojalá que no estés porque eso indica que vas a quedarte en la MLS pero con qué Real España podrá encontrarse el aficionado el hincha Auri Negro bueno espero que bueno la afición espero que estén ahí siempre no sé que en los últimos dos años no se nos ha dado el título no nos ha dado el título pero creo que se van a encontrar con un Real España que siempre va va a seguir con la misma convicción de siempre buscar el título y la verdad que el profesor Palomo es una excelente persona los pocos días que estaba trabajando con él exigente o sea que quiere que el jugador saque lo mejor de de sí en cada entrenamiento porque como dice el que así como se entrena uno así tiene que jugar uno los partidos pero bueno espero que primeramente yo las cosas se nos pueda dar bueno se pueda dar este este torneo no si si no me llevo a quedar acá y bueno si al final no me quedo que les pueda ir bien de la mejor manera y pues al final si no me quedo allá a venir y aportar mi gran arena pero como te digo o sea voy con la convicción de quedarme y créeme que sé que están convencidos cada uno de los que estoy acá sé que es un plantel corto pero siempre con la misma ilusión con la misma gana no que es siempre buscar el título no sé que cuesta pero sé que va a terminar caendo Jason un par de cosas vinculadas a lo emocional a lo que has vivido como jugador en estas horas en estas horas que te has dado cuenta de esta noticia que has recibido esa llamada primero que es lo lo que fuiste a buscar a internet cuando te diste cuenta de que el Kansas City te abría las puertas para esta prueba que vas a ir a hacer en la pretemporada por un lado y por otro que significa para ti que esté un hondureño ahí también que esté Roger Espinosa quizás eso significa algo importante para ti ¿has tenido alguna comunicación con alguien vinculado a él o cercano al entorno del equipo? Bueno creo que sí creo que es un plus no tener otro compañero ahí en el Kansas y bueno al final creo que o sea estaba lleno de emoción cuando me dieron cuando me dijeron que iba para allá y al final la verdad que agradecido con Dios por esa oportunidad y siento que me va a ayudar bastante tanto como manejo el inglés y todo eso entonces creo que hoy en día todo eso que uno como que habla el inglés y llega a esos equipos así creo que es una ayuda también entonces pero sí más o menos ya me comentaron cómo es la logística en el equipo todo eso pero bueno ¿quién te comentó? ¿ah? ¿quién te comentó? ¿quién me? ¿quién te comentó? te digo cómo era el ambiente en el equipo ¿conoces a Roger? sí, sí claro o sea me dijo que ellos eran tranquilos allá que o sea los jugadores allá bueno más o menos ya tenían una idea cómo van a las concentraciones todo eso o sea que van con ropa casual o sea ropa normal así entonces que no usan ropa de concentración todo eso bueno muchas cosas que me venía contando él pero bueno ya esperemos estar ya y estar presente allá y bueno ya estar en el equipo y ahí comenzar a trabajar ¿tengo al web? ¿vos lo llamaste o cómo fue eso? sí hemos tenido una plática ahí bueno hemos tenido una plática puro whatsappeando puro whatsapp ¿ah? sí seguramente y terminando ya esta entrevista y te agradecemos mucho Jason sube la legión también está Denil Maldonado que no sé si es amigo tuyo que va para el equipo de Los Ángeles serían dos jugadores más dos elementos que se suman a la MLS están volviendo los catrachos a la MLS es importante Tomando ¿qué opinas sobre esto ya para cerrar? bueno esperemos que sigan llegando muchos jugadores más no sabemos que bueno talento hondureño creo que ya estando los jugadores ahí va a seguir creciendo y espero que muchos más de aquí puedan llegar a la MLS y sabemos que es una liga que va en crecimiento y siempre y bueno solamente nada más bueno Jason por lo menos de mi parte espero que no desee que no regreses a Honduras no lo queremos no te quiero en Honduras de mi parte por lo menos no deseo que regreses al Real España que te quedes ahí en la MLS con el equipo de Kansas City muchas gracias por haber tenido esta comunicación gracias 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 la verdad en medicina fuerte abrazo Jason Mejía ha confirmado aquí en Fútbol a Fondo en Primicia se conecta la transferencia para el equipo de Kansas va a ser pretemporada pero todo va en camino para que se pueda quedar con el equipo donde milita hace varias temporadas Roger el Kung Fu Espirosa con el equipo de la